En un grupo de estudiantes el 48% apruebe matemáticas y el 27% inglés, pero el 18% pierde más asignaturas, calcular el porcentaje de estudiantes que aprueban ambas materias. Esto es un problema de conjuntos, ya es un problema de conjuntos. Tienes que saber en este caso identificar el tema en el que está desarrollando el problema. Es un problema de conjuntos y un problema de porcentaje. ¿Cómo es un problema de conjuntos? Vamos a hacer por este lado. Obviamente los conjuntos que me integran. Primer conjunto, qué hermoso círculo estoy dibujando. Y segundo conjunto. El primer conjunto, el cuadro negrito, va a representar los que aprueben matemática. El segundo, los que aprueben qué cosa? Inglés. Los que estén afuera de mi conjunto llamado universal o del total de estudiantes serán los que desaprueben todos los cursos. ¿No? Uy, qué pasa eso hombre, se movió todo. Se emocionó la hoja. ¿Qué le dice? ¿No? Sí. No fíntes. Ahí está. No fíntes. No pintes. Entonces tenemos eso ahí. Ahora la pregunta es cuántos estudiantes son. En porcentaje siempre es el 100%. 100% representa el total en porcentaje, pero no en cantidad. Para eso nosotros vamos a asumir un valor. Ese es un valor ficticio que yo suelo asumir. No sé. Tal vez usamos el 100%. El 100 como un valor ficticio o real. Algunos le alegran una letra K si quieren. Pero en este ejercicio no es tan necesario. Pues tenemos los que aprueban matemática que en porcentaje representan el... ¿Cuánto era? Ni a la otra pedía. El 48%. Es el 48%. Es el 48% del total de estudiantes que es ¿Cuánto? De 100. Matemática. Los que aprueban inglés son el... 57%. Los que aprueban inglés es 57%. Del total de estudiantes que serían ¿Cuántos? 100. Y los que pierden ambas asignaturas son el 18%. Desaprueban. Vamos con... Desaprueban. Igual, 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 igual al 18%. ¿De qué hemos dicho? Del total de estudiantes que en mi caso yo he supuesto que son 100. ¿Ya? ¿Por qué he supuesto que son 100? Porque al trabajar con porcentajes se hace mucho más sencillo hacer operaciones. ¿Por qué? Porque dices 48% de 100. ¿Cuánto es eso? Porcentaje. Y si todo acá se eliminan, te queda 48. Por eso sumo 100. O sea, acá serían 48 estudiantes. Acá serían 57 estudiantes. Y acá serían 18 estudiantes. Es decir, matemática en total hay 48. Inglés en total hay 57. Y afuera, afuera hay 18. Porque no han aprobado ninguno de los cursos. A partir de esa información tenemos que saber este espacio. ¿Qué es lo que me están preguntando? Este amarillo. Dime, ¿cuánto vale esto? Te preguntan, ¿no? Esto nada más quieres saber. Y ahora, ¿cómo hacemos todo eso? Mira, mira, mira. Lo voy a pintar por colores, ¿ah? Quiero que veas lo siguiente. Tengo cuatro... Tengo tres colores. Bueno. Uno. El rosadito. Ya. Ahí está el rosadito, rosadito. Y acá vamos a pintar el verde cinta. Sum, 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 sum. O sea, el rosado y el amarillo me tienen que dar 48. El amarillo y el verde me tienen que dar 57. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa si yo sumo estos cuatro espacios? El blanco, que le he puesto una letra, que es 18. El rosadito, el amarillo y el verde. ¿Cuánto tiene que darme la suma de todo? ¿De todo? 100. La suma de todo tiene que darme 100. Recuerda, la suma de todo tiene que darte, ¿qué cosa? 100. Mira, es decir, si agarras A más B más C más B, ¿tiene que darte cuánto? 100. Pero tú sabes que el B es el rosadito. Tú sabes que el C es el amarillito. Y el D es el verde. A tiene un valor. Es 18. Es el blanco. B no sabes. Pero B y C juntos sí sabes. ¿Cuánto es B y C juntos? 48. Más, más. Y el verde solito no sabes. Pero ya lo puedes conocer. ¿Por qué estás solo? Que sería simplemente lo que falta para llegar a 100. 48 más 18. ¿Cuánto es el 48? Yo no sé sumar. Uy, se movió todo. No puede ser. El efecto. 48 y 18 sería 8, 8, 16, 66. Para llegar a 100 te falta 34. Es decir, la D vale como 34. Ya sabes que A vale como 18, ¿no? A vale como 18. La D vale como 34. Ahora, recuerda lo siguiente. ¿Qué ocurre? Recuerda, recuerda, recuerda. Que hay dos colores. Quedan 57. El verde. Vamos a poner negrito acá. Estos dos. El C y el D. Bien, lo voy a poner grande. ¿Cuánto valía el C y el D? El C y el D. Ambos valían 57. Y ya sabes que D vale 34. Sé cuánto va a ser, por lo tanto. C tendrá que ser igual a... ¿Cuánto será? D ya vale 34, ¿no? Para llegar a 57, porque vamos a dar 57. 21, 23. Si no, 23. C vale 23. ¿Es lo que nosotros queríamos? Sí. Es lo que nosotros queríamos conocer. El valor de C. Porque, mire, el porcentaje. C tenemos que conocer. Listo, ya sabemos, ¿eh? Pero esa no es tu respuesta, porque esa no es en porcentaje. ¿Cómo hoy estuvo en porcentaje? Sencillo. Fácil. Lo más famoso, lo más rápido es agregarle el porciento. Nada más. En verdad, ¿no? Entonces la respuesta sería... Respuesta. Es el 23. Y le agregas el porciento. Veintitrés por ciento. ¿Se acabó? No tiene esa explicación, porque todavía le quitamos 100%. El 23%. Tieneos un porcentaje. Veintitrés por ciento. Aquí es... ¡Gracias!